La señal de que estamos en California Y así se baja la calor de 113 Bueno, aquí en California la gente le da calor en los pies y pues lo saca por la ventana Vamos a comer para en este viajero, a comer Vamos a comer Wendy's, vamos a probar Wendy's de California ¿Para dónde vamos? Vamos a la playa, pa cularte el alma, tierra la alma Bueno amigos, aquí andamos ya en la playa de Venice Beach Y oh, miren ¿Qué es lo más emocionante en América? Transformers Después las herramientas han hecho los Transformers esos Y aquí andamos, andamos en busca de un hotel Es este, mi amor, aquí está Aquí venimos a un hotel, andamos preguntando Están a la orilla de la playa, miren acá está la playa Así que para ahorita cambiarnos y venirnos a la playa Aquí está una playa que se llama Muscle Beach Pero eso lo van a ver en otro video exclusivamente para eso amigos Así que vamos a buscar este hotel Ojalá haya en este hotel Llegamos al estacionamiento y andamos perdidos Salimos por otro lado Vamos a ver para otro lado, a ver por dónde salimos ahora Así que ahorita le diremos sobre esta aventura Bueno Valió churro Venimos encalmados porque para dejar el carro Es en otro lugar Está como a 5 minutos del lugar Pero con una persona embarazada Se hace 20 minutos Ay no, tanto Y pues aquí venimos, ya vamos a llegar Y luego ahorita pregunté para que nos llevaran a Muscle Beach Donde estaba, que entrenaba Arnold Totzenegger Y no pues nos dicen que está en construcción ¿Verdad amor? Si Queda hasta Agosto 17 Y Fernando viene triste Yo lo que quería era grabar ahí, entrenar ahí Tomarme fotos Tomarme fotos con los vatos ahí mamados Tomarme fotos O luego por aquí rentan un montón de cosas así como patines Pero de motor Ahorita a ver si agarramos uno ahí Si Pero uh, ahorita voy a grabar los músicos que están ahí, miren Están bien perros Bien No, aquí hay que grabar el El elevador Miren el elevador Esto es de miedo easemeno El elevador amigos Ando de amarillo para que no me pierda Miren la salida Bueno amigos aquí andamos Y hay un reto Aquí en esta playa que si duras 100 segundos Creo que 100 segundos Es 2 minutos Si duras 2 minutos colgado De un tubo Como si hicieras ejercicio Pero nomas colgado Ganas 100 dólares Pero yo ando bien molido Así que no creo que aguante Así que Aquí andamos Miren ahí anda un músico Pero con juguetas Esto lo voy a grabar Les estoy enseñando 3,4,1,2,3,4 Y'all have the peanuts Bueno ahora si somos todos unos turistas Sombrerito Me quiso comprar uno pero no soy muy fan de A ella no le gustan los sombreritos así Oh que playeras Aquí hay playeras de Muscle Beach Ahí es muy peorrona como se ha pintado Seguimos, aquí seguimos Y luego esa como un señor ya lo está pintando todo Se va a correr a ella Se va a correr, se va a correr Se va a correr, se va a correr Ok Ok Alright Alright y'all, here we go I'm going to drop this beat, clap If you're not clapping, I'm going to stop the beat Cause you're messing up the show Hey, 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 hey Bam, make some noise That ain't easy Y'all can't do that Arriba 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 Here we go Everybody clap Aquí venimos, aquí seguimos Me está dando un calambre en el... Venimos caminando por la arena y no hombre Se viene cayendo aquí, mi amor Me está dando un calambre aquí Miren su calambre Ja, ja, ja Vamos, si se puede Está bueno el show aquí Pero ahorita los que están haciendo el show La gente estaba muy apagada Pues el único que gritaba era yo Y pues dijo, no, si no puedo Y yo seguí Y ya Se enojaron los locos Y dice mucha gente negativa Que no se que yo Mucha gente negativa Y todos ahí parados me yendo Pero bueno Pero bueno, y luego aquí venimos a un lugar donde hay patinetas Pero se miran perrones ahí, mucho público Me parece que voy en patines yo Así que vamos a ver Aquí mi amor vienen patines Está cansado caminar en la arena Pero es ejercicio Es buen ejercicio Ojalá la rebaje Ojalá la rebajemos Ja, ja, ja Aquí estamos en la patineta A nuestro cuerpo Uy, loco Me grabaste ese sentido Si Salió volando Salió volando Pero no se rinde, amigo No se rinde Pero si le dolió Ojalá la rebaje Ojalá la rebaje Ojalá la rebaje Uy, casi le sale Es que se tiene que agarrar una mano y con otra mano agarrar la patineta Y luego se la puede operar en los pies No, porque la otra no se ve una Mira, otro guerrero Uy, va la guerra Uy, loco la leo por la tira Aquí la va andando un niño también Mira, el que está allá, aquel lado Mira, ese va Mira el otro ¿Lo viste? De aquí salió, salió el video captado Ahí va mi compa No, lo agarras bien rápido Uy, el otro loco ya Ve la niña, ve la niña, ahora sí le va a salir Ahora sí le va a salir Echale, échale Ahí va, ahora sí le va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Esta perra que pido mía. ¡Uuuuh! ¡Ese pie vuela! ¡Vale, le llé, le llé! ¡Vale, le llé! ¡Vale, le llé! ¡La vengo otra vez! ¡Uy, le llé! ¡Uy, le llé! ¡Ahí van a chocar! ¡Uy, le llé! ¡Ay, un perro, el niño ese! ¡Miren ahí ven! Ese loco está ahí en perra. ¿Cuál? El que va sin playera. ¡Ya, tú! ¡Miren! ¡Miren esos niños! ¡Miren! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!